La música es mi cielo Pierdase en la música Cuando bailo, mi vida es mejor Sí, sí, sí 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 Yo antes creía que yo me viva para bailar Pero ahora yo bailo para vivir Yo antes creía que yo me viva para bailar Pero ahora yo bailo para vivir Yo antes creía que yo me viva para bailar Pero ahora yo bailo para bailar La vida es mejor cuando yo estoy bailando Pero también es mejor cuando yo estoy bailando Escuchar a la música Porque el dolor es feo Y divertirnos no es difícil Abre su corazón Cuando bailo, mi vida es mejor Ven Y feliz cuando bailar Y feliz cuando bailando Yo antes creía que yo me viva para bailar Yo antes creía que yo me viva para bailar Yo antes creía que yo me viva para bailar Yo antes creía que yo me viva para bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. I'll be just fine, I'll be just fine. I'll be just fine. I'll be just fine. Gracias. I'll be just fine. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.